Hace poco he comido unos huevos camperos y me han despertado el apetito por saber más, por averiguar por qué estaban tan ricos. Vamos a conocer qué es lo que les hace especiales. Abrimos boca con una información básica. Los huevos camperos proceden de gallinas que tienen acceso a un terreno a cielo abierto, por el que moverse con libertad, donde pueden picotear y escarbar. Popularmente se las conoce como gallinas felices. Hola, Teresa. Hola, Nekane. Bueno, tú eres entonces quien cuida de nuestras protagonistas, de las gallinas camperas. ¿Cómo es una vida dedicada a la granja? Pues es una vida de responsabilidad. Hay que madrugar mucho, pero a mí no me importa porque a mí me apasiona este trabajo. He trabajado en una librería y cuando tenía este terreno ha sido mi sueño el poner una granja. ¿Cómo fue ese día en el que dijiste, voy a hacer una granja? Intuición femenina. Mi familia me animó mucho. Me dijeron, hazlo, te va a salir bien. ¿Necesitaste algún tipo de formación previa para poner la granja? Hicimos un ciclo de formación en la Escuela Agraria de Ederio. ¿Cómo haces cuando quieres que se recojan, cuando quieres que vuelvan al interior? Pues yo no hago nada. Cuando viene la noche, ellas van a su casita tan felices. Porca, ya que estás aquí, ¿nos puedes explicar el itinerario que hacen los huevos desde la granja hasta Eroski? Sí, mira, Nekane, nosotros siempre trabajamos con proveedores locales. No queremos que el huevo viaje muchos kilómetros. Entonces, el mismo día que las gallinas ponen los huevos, se envasan, vienen los caminos a recogerlo y esa misma madrugada en la plataforma se expide a los diferentes centros. Trabajamos siempre con stock cero. Por eso son tan frescos. ¿Con qué frecuencia ponen los huevos las gallinas? Pues más o menos ponen un huevo al día, cada 25 horas. Gorka, yo he visto alguna vez en la tienda que los huevos tienen unos números, una inscripción. ¿Eso qué significa? Sí, los huevos llevan una serie numérica de empresa que permite asegurar la trazabilidad. Los primeros dos dígitos serían los del tipo de producción, en este caso sería el 01 campero, después llevaría las iniciales del país de producción, luego serían dos dígitos más para la provincia, dos para la localidad y los dos últimos serían el número de la granja. Yo tengo una curiosidad, Teresa. Aquí hay 6.000 gallinas. ¿Alguna tiene nombre? Es que las gallinas son muy sociables y muy curiosas. Y hay alguna que por la mañana cuando voy y abro la puerta de su casita para ver cómo están, me viene a las manos. Esa tiene un nombre, se llama Catalin. Gorka, entonces, cuando yo compro huevos camperos de Eroski Natur, ¿qué es lo que estoy eligiendo? Estás apostando por producto local, sostenible y también estás apostando por el bienestar animal. Estas gallinas salen a la calle, les da el sol, les da el aire. Es una forma de vida diferente. Teresa, el color y la textura de los huevos camperos son diferentes. Sí, sí, son muy diferentes porque son gallinas camperas felices que viven en el campo, se mueven, es un animal que se mueve, come maíz de la mejor calidad, duerme mucho y eso se tiene que notar también en lo que produce. ¿Qué diferencias podemos ver en los huevos? El color de la yema, anaranjadito, que rompes con el pan y explota. ¿Qué es la cámara de aire y la porosidad? ¿En qué afectan a la frescura del huevo? La cámara de aire es el espacio que hay entre la clara y la cáscara. Contra mayor sea el espacio, menos fresco es el huevo. Y luego la cáscara es porosa, entonces todos los materiales cuando los lavamos se filtran a través de ella. Entonces hay que tratar de evitar mojarlos, limpiarlos. El alumen es la clara, entonces contra más de eso sea, más fresco es el huevo. Una vez que el huevo empieza a ser viejo, se vuelve más líquido, más acuoso y entonces pues menos valorado para... Pierde propiedades, digamos. Y así llegamos al momento más deseado, el momento de probar los huevos camperos Eroski Natur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!